Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, de Nueva Magdalena. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, de Nueva Magdalena. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, de Nueva Magdalena. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, de Nueva Magdalena. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, de Nueva Magdalena. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos, de Nueva Magdalena. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos. Con cariño, te lo dice Elizabeth Ríos.